¿Qué pasa Zagales y Zagales? ¿Dónde ubicamos los tensiómetros? Ubicación de los tensiómetros en el río Porgotero. La semana pasada un amigo alquiló una finca ya con los árboles grandes. La finca está acorchada por encima de las gomas. Son jóvenes y tienen la finca llena de tensiómetros y no saben cómo va. ¿Dónde ubicamos los tensiómetros? Si partimos de la base de que los tensiómetros... Ya dije en el otro vídeo que tenemos que pensar que es un árbol artificial. Un tensiómetro es un árbol artificial. Que tiene las raíces, en este caso, a 30 centímetros de profundidad, que es donde está la sonda, como el árbol. ¿Dónde ponemos el tensiómetro? ¿Dónde lo ponemos? Pues lo tenemos que poner en el mismo sitio del árbol. Es como si fuera un árbol. Como no podemos pegarlo aquí al tronco, porque si no, no lo veríamos desde arriba para leerlo. Lo tenemos un poco más para acá. Tiene que estar en el mismo sitio del árbol, en caso de árboles jóvenes. A 50 centímetros del gotero. Y a 50 centímetros del gotero. Y ahora vosotros diréis... Juanito, si eso está seco. ¿Cómo pone eso ahí? No. No. Porque la sonda está a 30 centímetros de profundidad donde están las raíces del árbol. Los burbos húmedos, por abajo, son cónicos. Son cónicos. Y entonces le llega la humedad. Le llega la humedad a 30 centímetros de profundidad. Mirad. Capacidad de campo. Dijimos que entre 10 y 25 es el óptimo de interfaz de aire, agua y tierra. Claro. Donde están las raíces en toda su salsa. Donde chupan agua y oxígeno. El oxígeno es más importante que el agua. Están en toda su salsa. Entonces hoy nos regamos. Hoy nos regamos. Hasta que no estemos cerca de 30 nos regamos. No queremos entre 0 y 10 no queremos porque es agua libre. Eso es asfixia radicular. Tenemos entre 10 y 25 o así. Por lo tanto, tenemos. Imaginaros que eso es un árbol. Tenemos un árbol plantado ahí. ¿Entendéis, no? Si estos árboles tienen un año ya. Si fueran recién plantados, pues tendríamos el tensiómetro. El árbol estaría aquí y estaría el tensiómetro ahí con él, al lado. El año que viene, cuando se separen las gomas, el gotero ese irá ahí donde está esa piedra. Porque tienen que ir a un metro del tronco. Tanto para allá como para acá. Entonces, ¿dónde ponemos el tensiómetro el año que viene? Ya es para siempre. Ya es árbol adulto. ¿Dónde ponemos el tensiómetro el año que viene? Si el gotero va a estar ahí y aquí no va a haber goma. La goma va a estar aquí. Y el tronco está ahí. Pues el tensiómetro tiene que ir ahí en medio, entre el tronco y el agua. A 50 centímetros. 50 centímetros. 50 centímetros. 50 centímetros del gotero. Que vamos a plantar árboles en una sola línea, Juanito, porque yo no le voy a poner dos gomas. Pues mira. Cuando tú tengas el melocotonero o el naranjo grande, el gotero se lo tienes que separar un metro para allá del tronco. Y un metro para acá del tronco. Entonces tú tendrás, cuando sea grande, esto es frutal. Cuando sea grande, frutal va a estar aquí. Y aquí va a haber otro gotero. Entonces el tensiómetro tiene que ir entre media del árbol y el otro gotero. Aquí. A 50 centímetros. O ahí. A 50 centímetros entre el tronco y el gotero. En la cara del sol. En la cara del sol. Donde de la cara sur. Por ejemplo, aquí tenemos la cara sur esta goma y la cara norte aquella. El tensiómetro va aquí. Estamos hablando si esto fuera una sola línea. Como son dos. Como son dos. Repito, repito, repito. Esta goma se va a mover aquí. Y esa goma se va a mover aquí. Esto va a ser zona seca. Y esto va a ser zona seca. El tensiómetro irá ahí. Que son 50 centímetros entre la goma nueva y 50 centímetros entre el árbol adulto. Que será zona seca superficial. Como está ahí ahora mismo. Pero abajo no. Abajo. Abajo el bulbo húmedo está cónicamente llegando a la sonda. Abajo. 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 alrededor de 150 euros, pero es que merece la pena, en cualquier finca que tengáis un poco, vamos a ver, si tienes tres árboles en el jardín no te lo vas a comprar, pero en cualquier finca que se te va un poco la mano, la llave del agua, aquí por ejemplo, en este trocillo de pequeño, se te va la mano el agua y en un mes de agosto ya te has gastado los 150 euros de agua eso. O sea, en un verano has recuperado, eso es una inversión, para mí eso es una inversión. Hay mucha gente que dice, es que eso es muy difícil, es que no lo entiendo, es que eso no funciona. Sí, sí funciona, sí funciona, de hecho todas las fincas grandes lo tienen. ¿Entendéis? Las fincas que las llevan ingenieros, que son fincas, las tienen todas. Y algunos electrónicos con wifi y gsm, etcétera. Sí, 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 sí. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que la gente, o es que eso es muy difícil. No, que va, que va. Eso no es difícil ni gota. Fijaros en el edificio, que eso va ahí ya donde digo yo, se pone ya para toda la vida. Y no se mueve. Y no se mueve. Venga, pues ahí donde está la tapa de la garrafa, ahora mismo. Se pondría ahí. Y el año que viene, cuando saltáramos la goma para acá, pues iría ahí. Que tenemos una sola línea, pues como saltaríamos el gotero para acá, pues tendría aquí en medio, donde está esa piedra. Tendríamos aquí el albaricoquero, ahí el nuevo gotero, y el tensiómetro ahí en la piedra. Sí, es fácil. Si es que esa galería... Besitos a todo el mundo y... Y el vídeo este se llama ubicación del tensiómetro en río por goteo. En árboles, porque en hortalizas es otra cosa. En hortalizas en invernaderos es otra cosa. Es lo mismo, pero a escala reducida. Los tensiómetros son más pequeños, son de 15 centímetros de profundidad. Las gomas llevan un montón de goteros. Las plantas de los pimientos de los calabacines van más cerca. Es como si fuera lo mismo, pero todo más pequeño. Así, tampoco es tan difícil. Venga, hasta luego.